Estamos en los Premios Dirigentes 2019. Nos acompaña Martín Sellés, que es presidente de PharmaIndustria. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la entrevista y por estar aquí con vosotros. Bueno, reciben ustedes exactamente el Premio Dirigentes a la Innovación. ¿Cómo ha logrado PharmaIndustria liderar la innovación farmacéutica? Bueno, pues yo creo que teniendo éxito con nuestro proceso de desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Sabéis que realmente el objetivo primordial que tienen nuestros sectores es desarrollar medicamentos innovadores para tratar enfermedades que no tienen curación a día de hoy. Y bueno, la verdad es que a nivel mundial nosotros dedicamos 130.000 millones de euros anuales, que son como 2.500 millones de euros semanales, dedicados a desarrollar medicamentos innovadores que puedan curar enfermedades que hoy no tienen curación. Y creo que los logros que hemos conseguido en la última década son realmente llamativos. ¿En qué posición estaría España en el tema de innovación biomédica? Yo diría que en una situación de privilegio. Nosotros en España como sector tenemos muchos centros de investigación básica, con investigadores de primer nivel, con reputación a nivel internacional. Y somos un país líder en investigación clínica. Realizamos en nuestro país miles de ensayos clínicos cada año que incluyen a miles de pacientes. Estamos hablando de que aproximadamente cada año tenemos a unos 15.000 pacientes incluidos en ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos traen ingresos muy importantes a los hospitales públicos y privados de nuestro país. También consiguen que los clínicos que participan en esos ensayos clínicos, que los realizan, tengan una reputación a nivel internacional. Y sobre todo es una gran esperanza para los pacientes que participan en esos ensayos clínicos. Y que muchas veces son pacientes con enfermedades graves que han fracasado a todos los tratamientos que existen a día de hoy. Y que siguen vivos muchas veces gracias a que han sido incluidos en esos ensayos clínicos. Entonces, en muchas de nuestras multinacionales que pertenecen a Pharmaindustria, solo Estados Unidos y China tienen más recursos que España dedicados a investigación clínica. ¿Qué futuro le augura al sector farmacéutico de nuestro país? Bueno, lo veo el futuro con esperanza. En gran medida, bueno, pues también depende del dinero que el gobierno decida dedicar a nuestro sistema sanitario. A día de hoy dedicamos el 6% del PIB a sanidad, a nuestro sistema sanitario público. Y bueno, pensamos que muchos países de nuestro entorno dedican el 7% del PIB a la sanidad pública. Y nosotros deberíamos de estar en ese entorno. Porque la realidad es que cada vez tenemos en nuestro país más pacientes crónicos. En gran medida porque hemos conseguido que algunas enfermedades que eran mortales, ahora sean crónicas. Entonces, bueno, más pacientes crónicos, más pacientes y más personas que llegan a los 85, 90, 95 años con vida y que consumen más recursos del sistema sanitario, innovación transformacional. Y todo eso requiere de más recursos. Entonces, bueno, pedimos de alguna manera y creo que cada vez hay más voces autorizadas que piden al gobierno dedicar un 7% del PIB a sanidad pública y no solo el 6%. Y en ese entorno yo creo que podríamos traer mucha más inversión a nuestro país en centros de investigación, en ensayos clínicos y en plantas de producción. Martín Sellés, presidente de Farma Industria, gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.